¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos ya la presencia del excelentísimo Libertador, don José de San Martín. El excelentísimo Libertador, el pueblo aquí reunido, está ansioso de irnos. Tu presencia en el Perú se llevan a mi comunidad de los campos que luchan por liberarse de la oposición española. Es nuestra obligación nuestra luchar por la libertad. ¡Sí, volveremos! ¡Sí, volveremos! ¡Juntos nos alejaremos! ¡Sí, volveremos! Una vez... Bien, el señor... Don Manuel Pérez de Tudela es el que se encarga de escribir el acta de la independencia. ¡Sí, volveremos! ¡Sí, volveremos! ¡Sí, volveremos! ¡Sí, volveremos! ¡Sí, volveremos! San Martín y las autoridades se disponen a firmar el acta redactada por don Manuel Pérez de Tudela, quien le da lectura. El pueblo, ansioso también por escuchar, este acta se acerca. ¡Sí, volveremos! ¡Sí, volveremos! ¡Sí, volveremos! ¡Sí, volveremos! ¡Sí, volveremos! El 15 de julio de 1821 se reunieron en este gubernament de los señores que lo componen con el excedentismo que los niños que nos fuiste a los escuelos del profesor de San Luis Pérez de Tudela del Ángel Pérez de Tudela, que se heldó en el OCDE delantero de San Luis Luis Pérez de Tudela, que está en los espectadores que se dio la ley de San Luis Pérez de Tudela y el Orde de San Luis Pérez de Tudela realizaba Mientras el pueblo realizaba sus actividades cotidianas Mientras el pueblo realizaba sus actividades cotidianas recibe una gran noticia ¡Pueblo de Lima! ¡Seres comunicos del Perú! ¡Gas oficiales libres! ¡Es independiente! Este 28 de julio Juan José José Martín programará su independencia ¡Viva el libertador de José José Martín! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú!